La escasez de lluvia este año en Lanzarote ha generado que muchos agricultores de secano hayan decidido no cultivar la tierra y los que se han arriesgado, en algunos casos, han perdido la cosecha. Hay muy poco sembrado este año en el campo. Y los que han sembrado, se han arriesgado, pues la mayoría lo han perdido porque no ha llovido nada. La lluvia ha llegado tarde y según las previsiones, desde hoy por la tarde o mañana por la mañana, dejará de caer agua. Las lluvias han llegado evidentemente muy tarde. Normalmente, para que la lluvia se aproveche bien, deben de llegar en el mes de octubre, noviembre, que es cuando la gente empieza a hacer la siembra. Lanzarote ha recogido en las últimas 24 horas una media de 25 litros por metro cuadrado. Una cantidad de agua superior llegó al norte, con muchos puntos en los que se sobrepasaron los 30 litros. En Nórzola, por ejemplo, cayeron casi 35 litros. En Ariad 30, 16 en Arrecife y al sur apenas llegaron 10 litros por metro cuadrado. Por este motivo, la geria y por consonancia la vid han recibido muy poca agua. Como todos sabemos, aquí la planta del vid resiste bastante en estas condiciones en las que se planta, ¿no? Con el picón nuestro, pero llevan unos años de sequía, de que están pasando necesidad y que necesitan un aporte de agua. También, al igual que ocurrió en Famara, el granizo llegó hasta los cocoteros, dejando asombrados a dos aficionados que filmaron el momento con gran efusividad. ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Dios, son enormes! ¡Me va a romper la flujeta!